es una tarde bella en la habana muy linda podemos ver desde aquí el castillo del morro todo lo lejos lo lejos aquí se puede ver las muchas personas que empiezan a caminar ya la pandemia se está yendo vemos los casos clásicos ya empiezan a pasar de vez en cuando ya vemos los turistas que están viniendo aquí a la ciudad se está reconstruyendo aquí vemos como está reconstruyendo parte del malecón y todo muy lindo muy linda muy linda la habana así que está linda así son las tardes en la habana con la caída del sol las paredes empiezan a sentarse a romanciar ya se ven algunos extranjeros visitando la ciudad se ve la belleza de esta habana al fondo el hotel nacional que se ve a lo profundo